Asiste a la primera reunión de orientación del viaje familiar del Canal 13 a Cuba el sábado 12 de enero de 2019 a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad en Isla Verde. Iremos en crucero desde Miami a Georgetown, Grand Cayman, Cien Fuegos, Santiago y La Habana en Cuba. Habrá talleres y visitas guiadas. Recuerda, la primera reunión de orientación del viaje familiar del Canal 13 a Cuba será el sábado 12 de enero de 2019 a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad en Isla Verde. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico Viaja, licencia AV-85.